La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública, implementó la Escuela Virtual Policial, que tiene por objetivo continuar a distancia con la profesionalización de elementos policíacos, estatales y municipales. El titular del Instituto, Miguel Ángel Pérez, indicó que esta modalidad en línea es única en su tipo a nivel nacional. En el Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hemos implementado esta Escuela Virtual Policial, que tiene como objetivo la virtualización de 15 asignaturas del curso de formación inicial para policía preventivo estatal y municipal. Este programa ya ha sido enviado a validar ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es único en su tipo, por su calidad, por su flexibilidad, por su pertinencia y por el tema de asesores virtuales. Es único a nivel nacional en todas las academias del país. La Escuela Virtual Policial cuenta con cuatro núcleos de formación, marco deontológico y axiológico de la función policial, marco normativo de la función policial y protocolos de actuación policial, prevención y vinculación social y formación complementaria. Esto permite, con un modelo asincrónico, un modelo que tenga asesores virtuales a distancia flexible, el que los estudiantes no se trasladen a espacios reducidos que pueda poner en riesgo su salud. Este modelo, en cualquier lugar, con acceso a internet, con una computadora, pueden ellos ir tomando sus clases como policías preventivos estatales. Es importante mencionar que solamente abarcará materias y asignaturas teóricas. Asignaturas prácticas, forzosamente por su propia naturaleza, tiene que ser en modalidad presencial. En una primera fase se imparten 15 materias del curso Formación Inicial para Policía Preventivo Estatal y Municipal, de manera asincrónica y con maestros virtuales. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.